¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente de Sexy Identity? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Ok, ok, ok. Ahora les quise traer algo muy especial. He estudiado mucho la nueva cazadora y les traigo este vídeo. 22 cosas que debes de saber de la nueva cazadora, de la bruja de los sueños. Y bueno, tengo una partidita con el mago de fondo justamente en el nuevo mapa contra la nueva cazadora y tenemos también a que a quien están acompañándonos, así que saludos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sin perder mucho tiempo. Vamos directamente al vídeo. Ya saben, 22 cosas que debes de saber de la nueva cazadora, de la bruja de los sueños. Y la primera cosa que debemos de saber de la bruja de los sueños es que es exactamente en este mapa. Ya ven que hay dos cuartos, dos salas de monitoreo. Bueno, si le damos se supone que podemos ver la ubicación de los cazadores y sí, vamos a poder ver dónde está la bruja de los sueños, pero ahí es el problema. Solamente la vamos a poder ver a ella y no vamos a poder ver la ubicación de los sirvientes. Pero bueno, algo se agradece, ¿no? Ya vamos a saber más o menos el rango que tiene. La segunda cosa que debemos de saber es, ya saben, los supervivientes tenemos una habilidad llamado Colt para ver, saber si un cazador nos está observando. Bueno, no vamos a poder saber si la cazadora, si la bruja de los sueños nos está observando, pero vamos a poder saber cuándo nos esté observando una de sus sirvientes. Bueno, está bien, es la que nos va a atacar, así que ahí téngalo muy en claro, por favor. Entonces continuemos con la siguiente. La tercera cosa que tenemos que saber con la bruja de los sueños es que cuando está usando la habilidad de barricada, cuando la tiene activa y pasa una ventana, sí, la bruja de los sueños tapará la ventana, pero tengan cuidado porque ahí podremos saber los supervivientes dónde está exactamente la bruja de los sueños. Pero bueno, cada quien puede usar esto como más le convenga. Vamos a lo que sigue. La cuarta cosa que debemos de saber con la bruja de los sueños es que aunque no la podamos ver como tal, sí ocupa un espacio en el mapa. Por ejemplo, podemos dejarlo en una puerta, ahí paradita. Y si es lo suficientemente delgada la puerta, o sea, que no tenga la anchura suficiente, el superviviente no podrá pasar por ahí. O sea, pues también podemos ubicarla en buenas posiciones para ello. Pero ok, ok, ok. Vamos al siguiente punto. La quinta cosa que debemos de saber con la bruja de los sueños es algo muy importante. Cuando usemos la habilidad de teletransportarnos con la bruja de los sueños, aunque seamos invisibles, marcará la antena a la que estemos teletransportándonos. O sea, que nos podrán ver los supervivientes, así que tengan cuidado porque pueden escapar. Pero bueno, vamos al sexto punto. Se supone que la bruja de los sueños tiene que ser invisible en todo momento, pero hay exactamente un punto en el que puede ser visible para los supervivientes. Y ese punto es cuando usamos la habilidad de Xadement, que por cierto es totalmente inútil porque no nos van a poder hacer nada, pero bueno, ahí vamos a aparecerle doraditas, ya saben, por si acaso quieren ahí divertirse un rato. Y continuamos. No le podremos disparar a la bruja de los sueños como una coordinadora, así que ténganlo en mente, no vamos a poder encontrarla siquiera, pero sí a las sirvientes. El siguiente punto es con la habilidad abnormal. Los supervivientes podrán ver cuando lo usemos, así que también tengan mucho cuidado. Y bueno, vamos al siguiente punto. El punto número 9 es que no importa si los supervivientes saben dónde está la bruja de los sueños, aunque intenten estunearla, aunque esté exactamente donde esté una palet, esta no podrá ser aturdida, pero sí sus sirvientes. Así que bueno, ya saben también esto y continuamos al siguiente punto que es con la habilidad de Elena. Miren, cuando usemos su habilidad, podremos ver al cazador si acaso está en nuestro mapa, en nuestro rango del mapa, ahí lo podremos ver, pero no en la pantalla principal, no podremos verlo así simplemente volteando, no. Así que también ténganlo mucho en cuenta cuando usen a Elena, no podrán rastrear así al cazador tan fácil, pero ok, vamos al siguiente punto. El forward, el delantero, si acaso corre directamente para taclear a la bruja de los sueños y sabe dónde está, solamente se chocará, pero no la podrá aturdir, así que también ténganlo mucho en mente, pero sí podremos aturdir a lo que son las sirvientas. El punto número 12 es que si estamos cerca de la bruja de los sueños, podremos escuchar su respiración, podremos escuchar sus risas, cómo se mueve, el sonido de serpiente, así que también estén muy atentos al sonido porque nos podría salvar. Como supervivientes, podremos ir a la marca de un aliado, cuya cuando le haya marcado a la bruja de los sueños, y nosotros podemos eliminar esa marca, podremos curarlo, pero nos tardaremos un poquito más a que lo haga el verdadero, el que fue marcado. Con la bruja de los sueños, conducemos el patruller, el perrito, bueno pues simplemente se verá un perrito caer de la nada, pero los supervivientes podrán darse cuenta por ello de que ahí está la bruja de los sueños, así que también ténganlo mucho en mente por favor, así que vamos al siguiente punto. El tip número 15 es que cuando estén marcados, recuerden que la sirviente siempre irá atrás de ustedes, se tardará un poco, sí, pero no tengan tanto miedo, al menos que ya comiencen a sentir el latido del corazón, pero mientras tanto simplemente será un muñeco persiguiéndolos, así que bueno, ahí estén atentos, sí. La cosa número 16 que tienes que saber de la bruja de los sueños es que con un robot, con uno de esos robotitos muñecos de la mecánica, no podrás recoger una de esas marcas, así que también no pierdan mucho el tiempo en eso, no lo intenten porque no podrán. El siguiente punto es que en el mapa de Leo's Memories le podremos aventar bolas de nieve si acaso sabemos dónde está, pero bueno, ahí también ténganlo en mente por si acaso es amigable o algo, le quieren aventar una bola de nieve, ahí está. La siguiente cosa que debemos de saber es que no podemos saltar a la casa ahora con el vaquero, pero sí a las sirvientes, así que chicos, bueno, ya saben, los minekevin, ahí pónganse las pilas y tengan cuidado. El punto número 19 es un punto muy importante, y es que la cajita de la bailarina no afecta a las sirvientes, así que también tengan muchísimo cuidado con eso, ténganlo muy en mente cuando jueguen contra esta cazadora, así que bueno, sin más que decir, vamos al siguiente punto que es con el ladrón, y esto es algo muy raro, pero podemos hacer puntos con las sirvientes, aunque estén paradas ahí, las podemos encegar con nuestra linterna, pero bueno, vamos al siguiente punto que también es con el ladrón. Aunque podamos aturdir a las sirvientes con nuestra linterna, no podremos hacerlo con la bruja de los sueños, así que también pues ahí ténganlo mucho en mente, por favor chicos. Y bueno, regresando al punto anterior, recuerden que el juego se trata de codificar amigos, no de ganar puntitos con las sirvientes. Bueno, vamos al siguiente punto. El punto número 22, el último, y quizás para muchos el más importante. Podemos tener hasta... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis habilidades. Miren, podemos usar una habilidad con la bruja de los sueños, ya sea, vamos a dar un ejemplo con el abnormal. Podemos tener abnormal con la bruja de los sueños, podemos tener abnormal con la sirviente que siempre viene con nosotros, y un abnormal por cada uno de los supervivientes. Podemos usar seis habilidades, imaginen, seis abnormals, seis patrullers, seis blinks. Aunque bueno, cada quien le puede dar el uso como más les guste, como más les venga conveniente. Y hasta aquí han llegado los 22 puntos de 22 cosas que deberías de saber con la bruja de los sueños. Lo siento, otra vez de voz de comercial, la bruja de los sueños. Yeah. Ok, ok, ok. Punto extra, punto extra, número 23, número extra, no sé cómo le voy a poner, pero es algo muy importante. No olvides suscribirte a este canal que traeremos información detallada, información que realmente puede ser de ayuda aquí, siempre que sea necesario. Ya saben, Rizaro para servirles. Si son nuevos por el canal, si apenas van de paso, de verdad chicos, les agradecería que se suscribieran, porque miren, este canal inició hace poco, lo siento, no vocalizo. Y hemos crecido a un ritmo muy acelerado, hemos crecido muy rápido, estamos teniendo demasiado apoyo, y todo solamente puede ser gracias a ustedes. Estoy muy motivado, estoy muy feliz. De verdad, no pensé que fuéramos a crecer de esta forma. Pero chicos, de verdad, aquí está el botoncito de suscribirse, apóyanme por favor. Y muy bien, sin mucho más que decir, si llegaron a este punto del video, como les acabo de mencionar, si son nuevos por el canal, suscríbanse por favor, que de verdad, no se arrepentirán. Y a los que ya están suscritos, ya saben chicos, les agradecería su buen like, que compartieran el video y que comentaran algo, no sé, cualquier cosa, pidiendo algo, no sé, algo que ustedes piensen sobre es la bruja de los sueños. Pero muy bien, ahora sí, muchas gracias por su tiempo, no olviden suscribirse, comentar, compartir, muy importante, dan like, que a ustedes solamente les cuesta un click y a mí me ayudan demasiado. Pero bueno, ahora sí, aquí Rizaro, y bye bye. Los dejo con el resto del video, hasta luego. Los dejo con el resto del video, hasta luego. Los dejo con el resto del video, hasta luego. Los dejo con el resto del video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!